Saludos amigos, ya, es el oficio, se va a que ¡Sala, ya! ¡Se va a poner el izquierdo, ahora, por eso! Ahí por el lado derecho, el in-contrato, por el in-contrato, el banco, por el depredador, por el depredador, por el depredador, despojado, por el depredador, y ahora, le voy a poner el abandón, lo que sigue, le voy a poner en la pista, ahí, justo, por el depredador, donde la panza, para que quiera, se pone, bueno, por el lado contrario, por el lado izquierdo, el depredador, el depredador, el depredador, el depredador, el depredador, ¡Aquí está! Ahí está la monta número 15, pequeño de Huastangue. Venía, lomo de deuda pendiente. Que se prepare ya la número 16.